Música Mira mi pelo, ay me sento el pelo y parece una loca Hola mis amores, buenos días, buenos días Estamos por aquí nuevamente, vamos para ir para otro chorro de agua Espero que este chorro de agua esté lleno de agua, no esté seco conmigo otra vez Y lo voy a estar enseñando, hoy nos traemos a Victoria, Victoria cumpleaños Y como regalo de cumpleaños pues la traemos para acá Lo voy a estar enseñando, yo le estoy enseñando a Victoria que esta área por aquí Siempre que salgo para todos los lugares, se me parece acolorado Toda esta montaña, denver colorado, realmente me fascina Hay unas casas hermosas y las voy a estar poniendo para que vean Así que este es el principio de mi video Ok mis amores, miren estas casas Miren esas casas allá arriba en la montaña Miren que cosas más, miren que hermosura Esta es Ghana África, miren eso Oh my gosh Miren eso mis amores, miren eso Ay, 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 ay Ay, 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 ayo Ay, 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 ay Miren esas casas Miren esas casas sampai하다 y estamos subiendo up 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 ay me dan el cuello cuando iba para Denver y espero que mi carro no se quede por aquí estamos subiendo subiendo, subiendo, subiendo bajando va a ser un mamey pero hasta el carro yo creo que estamos en el carro miren una cuesta bastante grande y el carro se para mira mi hijo no estoy tocando miren esto mis amores wow aquí dice miren esta casa miren esta casa miren esta casa miren esta casa mi hijo creo que mi carro se va a ir miren miren la carro es como tú tu estás cansado miren mi tiempo mi tiempo para el carro mira y sudando 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 un negro sudando mira y sudando un negro sudando vitoria Dice cómo te sientes. Mira a Victoria. Victoria es muy emocionante. Victoria es mi primera vez que viene aquí. Gracias. ¿Dónde te darás? Kevin dice que te darás. ¿Dónde te darás? ¿Dónde te darás? ¿Dónde te darás? ¿Dónde te darás? Eh, Kevin. Kevin dice que vamos a tomar a Victoria para celebrar su cumpleaños. ¡Miren! 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 Miren, los ahí. ¡Eje! ¡Como trabajan! Peduas Lodge. Peduase. Peduase. No Peduase. Peduase. No, no, no. Peduase. Música Peduase. No Peduase. ¿Qué es esto? ¿Qué? Esto es Peduase. ¿Dónde? Esa es la que se llama Peduas No es la que se llama Peduas Miren estas palmeras Que bello Bueno, esto es otra parte de Garnas Es tan serio Miren, miren que hay música Oye, Peduas y Mo Oh, miren, que es más Eje, chiquitito Peduas y Mo Peduas y Mo Este mes de May No, Mars Mars We take four Go out Miren esto Miren Ok, ya le di tres minutos Ahorita regreso Porque ahora aquí están las partes Miren eso Miren eso Miren No todo es feo No todo es feo como la gente piensa Ok, yo voy a decirle a mi mis amores Este Esto es un sitio turístico Y yo digo, tú ves el video No es crítica No es crítica No es crítica No piense que estoy criticando Pero como es posible que un sitio turístico Donde viene mucha gente Y si ven atrás de mi Y viene una guagua Con gente Para acá Estén en las calles Estas condiciones Esto es lo que yo Realmente no entiendo de África Y digo África Porque aquí estamos Y entiendo del gobierno Que esto es como gente Que viene a dejar dinero Porque esto no es gratis Esto no tienen que pagar Y ellos no arreglan la calle Para que tengan mejor turismo Esto es increíble Miren esto Ok Atrás de mi Atrás de mi Viene gente Yo le voy a poner A esta victoria Y la guagua Voy a ver si la puedo grabar ya No sé si grabé Miren esto mis amores Miren la calle Miren la calle Miren la calle Ay Dios mío Kervin Me vas a matar Ay Kervin Me vas a matar Kervin Kervin Pay attention to those holes Miren por poco le dejamos el motor Miren por poco le dejamos el motor Miren por poco le dejamos el motor Digo miPCS Miren miPCS Miren UNA NPC Miren miPCS benefits Miren en la casa yo intento comprar uno y te mostraré yo no lo sé y quien va a vivir en esta casa y lo dice que vamos a vivir en esa casa en esa casa esa es mi esposa yo y mi esposa yo te divorcio yo te divorcio no me amas no me amas me amas pero no me amas te lo siento estas personas pueden ser muchas cosas y el otro mira esto no te tomes la tinta porque vamos a dejar el motto aquí esta es mi vida en África no, déjame volver mira mi amor ahora me puse la gorra le voy a decir algo esta es mi vida en África mi vida mira el policía el policía donde donde no te llamas parque no mi pasión pache 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 aquí 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 ok 10 minutos de walk 10 minutos de walk 10 minutos de walk 10 minutos de walk mira mi amor 10 minutos de walk 10 minutos de walk mira mi amor 10 minutos de walk 10 minutos de walk ok mi amor ahora que me está el que me dice que vamos a apretar que la gogo de de lo que estás haciendo esa fruta que es eso me entro con aquí lo que es eso lo que es eso esto es una cina una cina mira esta es una cina es una cina bueno estamos caminando por aquí aquí hay que tener pantalones 10 minutos victoria va a estar en el bosque hey victoria, necesitas papel? no vamos a pintar no vamos a pintar no vamos a pintar las personas vienen y van a ver mira esto hola ellos van rápido tengo que traer mis sneakers miren esto mis amores por aquí vamos caminando ellos van más rápido que ellos porque yo tengo sneakers yo vengo con esta chancletita yo no sé qué voy a caminar en este matojal ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué tipo de fruta? no sé no sé qué tipo de fruta mira el montón de gente que va por ahí para abajo no sé ¿sabes qué? yo tengo que traer sneakers aquí no dos sándalas quiero retirar mis shoes yo caminando con no sándalas es mío es mío es mío es mío oh my god necesito irse hola yo voy a apagar luz de hombreras ok Kevin se que le iba a traer la sombrilla esta es la sombrilla famosa sombrilla pueden crear esto aquí tenemos el miren las matitas ok ¿dónde vamos a ir? estoy abajo ¿dónde? ¿cuántos militares? 99 un parque de parque de parque de parque ok y aquí hay un parque de parque que va a la parque entonces el parque de parque hay dos dos ¿vamos a la parque de parque de parque que otra? ¿c 라�? por lo que que otra! ah 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 no 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 Victoria ah hey ah 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 Lo voy a caer, ¡víjate! ¡John está fallando! ¡Víjate, Victoria! ¡ be careful mi Dios, mi regreso trajo mis pies mira mis pies no, 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 no esto es terrible y tienes que traer mis pies? sí mira mi marido pon la key en la pon la bolita pon la bolita pon la bolita es otra un agua un agua un agua un agua un agua parece que este es más emocionante que el agua y me gusta el ambiente ¿cuánto está? 200? 40 40 ¿cuánto está? 40 40 ¿cuánto está? sí 200 porque es ejercicio ¿sabes? 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 4 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 5 6 6 8 9 9 9 10 10 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, pero tengo mi teléfono en mi pocket. Ponlo ahí, ponlo ahí. Ponlo ahí, ponlo ahí. Ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!